En Santa Cruz el escenario para el Cabildo de este lunes en el Cristo Redentor será de mayores dimensiones que el Cabildo del 4 de octubre. Habrá pantallas gigantes en los cuatro puntos jardinales y equipos de sonido para que las determinaciones lleguen con claridad a todos los asistentes. Invitamos a toda la población mañana desde las 7 de la noche estaremos una vez más en el Cristo Redentor para decidir sobre el futuro de todos los bolivianos. Mañana tendremos cuatro pantallas gigantes, un poco más grandes que las del Cabildo, sonido en los cuatro puntos jardinales, igual un poco más extenso para que la gente pueda escuchar y apreciar todo lo que va a ocurrir en el Cabildo. ¿El escenario va a ser similar al del Cabildo anterior? Es un poco más grande para que las personas a distancia puedan apreciar y también el sonido va a tener un poco más de torres repetidoras para que tengan un alcance mucho mayor.